Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Yo hoy estoy muy feliz porque voy a ir con unas amigas a una nueva isla que ya había escuchado de ella, pero jamás me había tocado ir. La isla se llama Governors Island o Isla de Gobernadores y es una isla muy prometedora, vamos a ver. Según eso hay muchas vistas muy muy bonitas, esperemos que así sea. Así es de que si están interesados en conocer algo de esta isla, por favor sigan viendo el video. Esto no tiene nada que ver con el video, pero este restaurante que se llama Oral en México, venden unos tacos deliciosos. No he probado otra cosa, pero me imagino que todo está muy bueno. Si no está en Astoria, bajo la parada de Astoria Boulevard. Tengo que tomar el tren hacia Downtown Brooklyn, que es ese de allí. Tengo que tomar el tren hacia Downtown Brooklyn, que es ese de allí. Están cerradas, miren. Ay, no sé si vieron la otra. Ahora necesito ver qué es lo que voy a hacer, porque tengo que tomar ese tren. El otro... Oh, espérame, este está abierto. Oh, no, pero este está abierto, pero va a uptown, entonces no. Deja, veo qué hago. Es lo único malo del tren, los fines de semana cambian muchísimo. Aquí dice hacia dónde debo ir. Ok, ya me movieron otra vez, que tiene que ir hasta arriba en el... Aquí en el primer piso y tengo que tomar el número 4. Esperemos que ya pase, voy a llegar tarde, según yo iba a llegar temprano. Ya, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows. Bueno, ahorita acabo de llegar a la primera parada que es Battery Park. De un ferry. Era para que los neoyorquinos se distrajeran pues. De que de la ciudad si se quieren dar un escape se van a ese parque. Ya se siente Nueva York otra vez. Miren el montonal de gente que hay. Uy, en la pandemia esto estaba vacío. Aquí atrás de mi es la estación donde pasa el ferry para ir a Long Island. Y ahí bueno yo no he explorado esa isla. Ahí si vive gente, hay residentes y todo. Pero lo único que hay luego luego bajando el ferry es un mall que la verdad los precios están increíbles. Por si un día quieren ir a unas outlets ahí mero está. Es como 30 a 35 minutos en el ferry y el ferry es completamente gratis. Tu solo entras ahí como en tu casa, subes las escaleras y tomas el ferry. Y te recomiendo ir del lado derecho para que puedas ver la estatua de la libertad al pasar. Esta es la estación para ir a Góvernos Island y el precio es de 4 dólares. ¡Gracias! No puedo mentir, este restaurante tiene una vista increíble. Los tragos te los sirven muy rápidos. Pero nos tardaron 2 horas para darnos nuestra comida. Me supo rica pero realmente no sé si estaba buena o simplemente tenía mucha hambre de tanto esperar. Temo desilusionarlos pero realmente no se los recomiendo para comer. Ya que perderán todo su día y el último ferry de regreso es a las 5 y media de la tarde. Este lugar es bueno para una bebida, una foto y continuar explorando la isla. Aquí en Góvernos Island también tiene un spa increíble con una vista muy bonita a la ciudad. El precio del spa varía pero inicia en los 90 dólares y el día de tu cumpleaños es gratis tu entrada. Solo el único requisito es que vaya mínimo un acompañante contigo. Esta isla está a un kilómetro del sur de Manhattan. De 1776 a 1996 fue una base del ejército estadounidense y los guardacostos. Actualmente las casas se encuentran deshabitadas, intenté entrar a varias pero no tuve ninguna suerte porque todo está cerrado. De igual forma puedes rentar una bicicleta para poder explorar la isla completamente y también puedes hacer un picnic ya que hay muchas áreas verdes. Eso sí, la vista hacia la ciudad y la estatua de la libertad te quitará el aliento. Solo por eso yo creo que vale la pena explorarla. ¡Suscríbete al canal! 實ma 3 Bueno amigos, pues hasta aquí voy a dejar el video. la verdad llegué muy cansada son apenas como las 7 15 de la tarde pero estuvimos esperando mucho tiempo algo sí que les tengo que decir esperen mejor que ya me decía ahora sí les decía que el lugar la verdad está muy tranquilo sientes como que no estás en la ciudad si te da un buen escape y todo eso lo único que no me gustó es que no pudimos explorar la ciudad muy bien ya que en el restaurante que llegamos está delicioso pero tardan dos horas en servirnos se pueden imaginar pues obviamente nos quitó todo el día porque el último ferry es a las 6 de la tarde así es de que ese lugar está muy bueno para pedidas y para la vista disfrutar un poquito pero la verdad si van a comer busquen otro lado o lleven su comida y hagan un picnic así pierden menos tiempo bueno amigos espero que el vídeo les haya gustado nos vemos para el siguiente adiós